No puedo entender qué nos pasó ayer En qué momento todo esto se murió ¿Qué nos pasó? Quizás fue mi culpa o el tiempo fuera de casa Quizás fuiste tú porque ya ni me abraza ¿Qué nos pasó? DJ Music No me eriza el sonido de tu voz Cuando me miras, yo te estoy mirando yo Cuando me estás aquí, no sé cuándo va a venir Y no pregunto nada, ¿por qué tú y yo? Aunque estés aquí, de la de cine Cómo se amó el amor Baña china, dame una habitación Veníte a vos feliz, aunque te haga arreglar No puedo hacer nada, estás solo Aunque esté yo aquí Ya, nada así no hay Ya, podemos soltar Ya, nada así no hay Ya, nada volverá Quiero quedarme pero no puedo Y aunque intenté abrazarte, gana el miedo Y aquí si no me sale Ningún perdón me vale No hay perdición para lo nuestro Que creía que nosotros éramos para siempre Me he dado cuenta que el amor también a veces miente Que contigo y conmigo prometí un camino Para cortarlo cuando más queremos estar unidos Antes peleábamos al mundo por poder estar juntos Ahora peleamos como jugo cada diez minutos Los detalles que no importan ahora son motivos Para que me oye y duerme conmigo el enemigo No me eriza el sonido de tu voz No me miras, siempre mirando yo Cuando me estás aquí, no sé cuándo va a venir Y no pregunto nada por qué estoy solo aunque estés aquí Era así, como se llamó el amor De España a China en una misma habitación Veníte a vos feliz aunque te haga ritmo Puedo hacer nada de estar solo aunque esté yo aquí Ya, 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 ya Ya, nada volverá Quiero quedarme pero no puedo Y aunque intente abrazarte gana el miedo Ya que si no me sale, ningún perdón me vale No hay perdice para lo nuestro DJ Music